Ay, mira pues, vamos a salir aquí, con los frijoles. Con los frijoles, me va a ver mi hermana allá en Estados Unidos, que es su fan. Pues aproveche y mándale salud. Es un fan de este, de este, de este. Hola, lego. ¿Quién es? A ver, pero aquí está la birria, porque la miren. A ver, ¿qué le tocó del becerro? Oh, 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 los camaros, vengan, espinazo, vean. A ver si sabe qué es del becerro, qué parte es. Pescuezo. ¿Pescuezo? Entonces, mira, mira, puro pescuecito. ¿No? No, yo no conozco. Ha, 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 ha. ¡Gracias! ¡Más pescueso! ¡Más pescueso! ¡Más pescueso! ¡Más pescueso! Un saludo a los rafos allá, patrón Saludos para todos allá en Estados Unidos ¡Más pescueso! ¡Más pescueso! ¡Esto es el marco de Cheques! ¡Sí! ¡Y carina! Seguido sube para que el camarada le déjame ya no pierde Ya no ¡Más pescues! ¡Más pescues! ¡Más pescues! ¡Más pescues! ¿Aquí andas? Hola Saludos, saludos Saludos, saludos Me vayan a Chapula, a la Biblia Es de Chapultepec Es de Chapultepec Está bien rica la Biblia Está bien rica la Biblia Para repetir No se baje Nuestra boda No se baje la Biblia No se baje la Biblia Aquí le dejas hielo a la avenita Mi hijo Aquí la avenita Hielo Por favor No se baje la Biblia No se baje la Biblia Seria No se baje la Biblia Se baje la Biblia Dentro ¿Quién? ¿Se retiró el refresco? ¿Ahora no trajo nada que vender? ¿Se dañó ahora? ¿Entrenar esta energía para bailar? ¿Varías? ¿Increímos? Un lucho Crómate algo ¿Qué es mentira? Le damos de arriba Diga que lo guarda Guarda el hueso No tengo hambre Las juntas de Chacámero Que van a tener su entrada Triunfal El 13 y la ignoración Oye, puede estar esa cuerda que ampliamos el tránsito El tránsito es en primer plano El tránsito es en primer plano El tránsito es en primer plano ¿Tu madre ya se fue? Mándale salud Mándale un bocado El tránsito es en primer plano El tránsito es en primer plano ¿Tu padre en primer plano? Mi abuela no necesita masticar ¿Qué es lo que se hace? ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¿Qué comes? ¡Mamá! ¡No! ¿Tú quieres pollo? 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 ¡Están llegando! ¿Quieres que te pongo a hacer? ¡Aguas! ¡Ay, goto! ¡Ay, goto! ¡Eso es patate! ¡Saluden a la cámara! ¡Para que las miren allá lejos! ¡Saluda a Salome! ¡Saludos! ¡Nueve! ¡Come! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A silencio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa vaca ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!